Este perrito se salvó de ser sacrificado tras atacar a un ladrón que ingresó a su casa. Esta es la heroica historia de Max. La valentía y fidelidad del canino fueron reconocidas por la ciudadanía, quienes incluso iniciaron una campaña en redes sociales para evitar que fuera sacrificado tras las exigencias de los familiares del ladrón. Presuntamente, Jesús Enes se disponía a robar la casa de la familia del perrito Max al percatarse de la presencia de este hombre y motivado por su instinto protector no dudó ni un segundo en atacarlo. El héroe de Copoya Chiapas defendió su hogar de la presencia de este individuo dejándolo muy mal herido. La excelente noticia es que Max no será sacrificado. Las autoridades encargadas no encontraron argumentos para llevar a cabo el procedimiento en contra de Max. Puesto que la agresión se dio dentro del domicilio y la persona ingresó sin autorización al domicilio. Entonces, no encontramos argumentos. Ante esto, los familiares del ladrón exigieron el sacrificio del perrito, sin embargo, las mismas autoridades competentes le pidieron a la familia del perrito tenerlo en observación y cuidado para impedir cualquier acto en su contra. Justicia para Max y su familia. ¿Qué opinas tú de este caso? Deja tu comentario. Gracias por su tiempo. Síguenos en arroba de todito news.